Avanzamos ahora con la actualidad política del país, estamos llegando al balotage, se viene este domingo nada más, y ahora nos vamos a comunicar con el diputado nacional Alejandro Topo Rodríguez, quien apoyó en las últimas elecciones la candidatura de Schiaretti y vamos a ver qué es lo que sucede ahora rumbo al balotage. Alejandro, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Diego, gracias por la posibilidad de dialogar con usted y a través suyo llegar a toda nuestra querida gente de Junín, muchas gracias. Bueno, contanos qué es lo que se viene, porque muchos han optado en este balotage por decir ni uno ni el otro, la neutralidad, qué es lo que pasa con el espacio al que vos perteneces. Como bien mencionabas, nuestro candidato en la PASO y en la elección general del 22 de octubre fue Juan Schiaretti, el actual gobernador de Córdoba. Para nosotros era el mejor candidato. Pero la democracia tiene estas reglas y hay que aceptarlas. Hoy nos pusieron frente a la decisión de optar entre Sergio Massa y Javier Milley. Nuestra decisión, digo, la de Roberto Lavaña, la de Juan Manuel Uctubey, Graciela Camaño, el propio socialismo con Mónica Fein, Natalia de la Sota en Córdoba, hemos expresado que vamos a votar por Sergio Massa en el balotage. No queremos la alternativa de Milley, aunque tengo un especial respeto por ese candidato y también muy especial por los sectores de la sociedad que han decidido elegir esa alternativa. Creo que el futuro tiene que estar en manos de alguien con experiencia, capaz de convocar a una concertación y a una circunstancia de consenso que la Argentina necesita para el futuro. Bueno, era Natalia de la Sota la que decía, nosotros no somos neutrales, vamos a decidirnos por Massa, pero no vamos a integrar ninguna coalición. ¿Esta es la posición suya? Sí, correcto, lo que Natalia de la Sota, diputada de nuestro interbloque federal, ha expresado que desde nuestra identidad, que la hemos mantenido muy firme en estos cuatro años en el Congreso, sin estar en Juntos por el Cambio y sin estar ni en el Frente de Todos o como hoy se llama Unión por la Patria. Desde nuestra identidad manifestamos, comunicamos que vamos a votar por Sergio Massa, pero seguimos perteneciendo a nuestro espacio político del mismo modo que lo ha hecho, por ejemplo, Mónica Fein, presidenta del Partido Socialista. En una circunstancia de segunda vuelta, a mí me parece que no hay margen ni para la neutralidad ni para la indiferencia y, por supuesto, no hay margen para terceras posiciones, elige una u otra alternativa. Bueno, es una parte del peronismo que está bastante lejos del kirchnerismo, pero no tan lejos de Sergio Massa, con quien algunos han integrado espacio hace no tanto tiempo. Yo valoro y además respeto su análisis porque en la práctica lo hemos demostrado en el Congreso. Permítame y les pido disculpas por la autorreferencia, pero yo soy el único miembro de la Comisión de Juicio Político que de entrada rechazó los 14 expedientes de acusación con el intento de voltear a la Corte Suprema de Justicia completa. También he expresado y hemos expresado en todos estos años nuestro límite en algunas iniciativas de carácter institucional, como el intento de expropiación de Vicentín o la ampliación de la Corte Suprema a 15 miembros. Ahora, debo decirle que también Argentina necesita una etapa en la que, además de llevar nuestras convicciones, podamos encontrar los puntos de coincidencia. Y yo creo que Sergio Massa tiene, de los dos candidatos, la mejor experiencia, más capacidad y una visión de futuro que le permite integrar distintas opciones a diferencia de lo que es Milley, que tiene un rol muy importante que cumplir, Javier Milley, porque él es un opositor que ha logrado reunir nada menos que 38 diputados en la Cámara de Diputados que viene. Empezó solo con dos hace dos años y ya tiene 38 diputados. Bueno, creo que después del debate quedó claro que él no tiene la estatura presidencial que requiere la Argentina, pero tiene un rol muy importante, que es ser opositor. Yo no quiero hacer la futurología porque nadie sabe cuánto vale el dólar mañana ni cómo pueden llegar a ser las alianzas, ni mucho menos, pero queda claro que el espacio de juntos quedó muy fracturado después de la decisión de Macri o quizá de antes de esta interna que los desgastó tantos. ¿Ve un panorama similar en el peronismo con nuevas realineaciones? Bueno, yo respeto que usted no quiera hacer futurología, pero permítame decirle que ha dado en la tecla respecto de lo que está pasando desde mi humilde punto de vista en Juntos por el Cambio. ¿Sabe por qué? Porque ya hubo una decisión. La fórmula presidencial de Juntos por el Cambio decidió públicamente apoyar a Milley como candidato presidencial, pero el resto de Juntos por el Cambio no se expidió en el mismo sentido. Ninguno de los tres partidos más importantes, la coalición cívica, el PRO y la unión cívica radical, se expidieron en función o alineados a los de la candidata a presidenta y el candidato a vicepresidente. Por lo tanto, usted ha dado en el clavo, en el sentido de que algo va a cambiar o algo parece diferente en esa coalición. En lo que se denomina el peronismo en sentido muy amplio, a mí me parece que lo que hay que hacer es dedicarse lo menos posible a mirar hacia adentro de lo partidario. Y al contrario, si Massa es el presidente, a mí me parece que lo va a hacer, debería ponerse por encima de su propia fuerza y de su propio partido y hacer una convocatoria muy amplia a todos los sectores, no solo políticos, sino también sociales, productivos, sindicales, de la cultura, de la ciencia, de la tecnología, del agro, de la economía y del conocimiento. Y la verdad, que del peronismo, que se ocupe en otro momento, ahora Argentina necesita gobierno, unidad y concordia, que esta es la urgencia. Alejandro, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, muy buenas noches.